Más de 250 personas atendieron el llamado de Corpusueños y Cine Colombia para disfrutar la noche del 1 de agosto del montaje del cine al aire libre con la campaña de Cine Colombia Ruta 90. La primera vez que ellos vienen a proyectar cine aquí al parque, la acogida es demasiado grande, hubo concurso de carteleras relacionada con Cine Colombia y con Corpusueños en lo cual hubieron dos ganadores, Bicicleta para Niño y Bicicleta para Niña. Estamos acá de fondo observando la película que nos trajo Cine Colombia, en este caso Un Gato con Suerte y pueden observar que la acogida fue maravillosa. Queremos darle gracias a la comunidad por ese llamado que les hicimos en los diferentes medios de comunicación acá mismo en Urrao, tanto en la emisora como en el canal Aupur y nos sentimos realmente muy bendecidos, no solamente por la acogida sino por el acompañamiento en esta noche. Queremos darle por parte de Corpusueños las gracias a todas estas lindas personas, de estas lindas comunidades el día de hoy. Cine, crispetas y buen clima fue como se vivió la noche en el parque de Jaipera, donde además de disfrutar de una interesante película, los niños del sector participaron de un concurso para diseñar una cartelera sobre la experiencia. En una cinta de reproducción se reflejaban todas las bellezas de Urrao y Colombia y ya, y estaban también los nombres de los que nos ayudaron. Al momento de compartir, no solamente con los niños sino con los adultos mayores, nos sentimos gratamente contentos de ver personas como en el día de hoy reciben por primera vez esta sorpresa, teniendo presente de que nunca habían estado en un cine y en este caso pues acá la pantalla más grande al aire libre que ha tenido Urrao. Maravillosas experiencias que quedan para los asistentes, espacios ideales para vivir y disfrutar en familia y sociedad. Seguramente muchos quisieran tener con mayor frecuencia estas propuestas en la localidad. El cliente La